Año 2008, finales de la NBA. Los Ángeles Lakers caen derrotados frente a los Boston Celtics del Big 3 de Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen. Una derrota que duele, que escuece, pero con un equipo dispuesto a darlo todo de nuevo. Dispuesta a volver a soñar. Porque ¿cuál es la verdadera naturaleza de un campeón? ¿Cuál es la forma de defender a una auténtica dinastía que lo ha ganado todo en la mejor liga de baloncesto del mundo? Este es un mini documental de la magia del básquet, en el que veremos cómo los sueños se pueden hacer realidad. El resurgir de una ilusión y la concepción de una leyenda que años atrás ya demostró lo que significa sangrar por el color oro y púrpura. Es el momento de demostrarlo una vez más, de enfrentarse a sus miedos y descubrir que los campeones ganan campeonatos. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para descubrir el épico momento de las finales del 2009 de la NBA, Los Ángeles Lakers contra los Orlando Magic. Una dura batalla en la que descubriremos cómo un equipo se convierte en leyenda. Recordando la historia, Los Ángeles Lakers 2009, el resurgir de una dinastía. Temporada 2008-2009, Los Ángeles Lakers vuelven a entrar en los sagrados playoffs tras convertirse en el mejor equipo de la conferencia oeste con 65 victorias y 17 derrotas. Es el momento de la de enfrentarse de nuevo a los miedos. Con un equipo definido, Phil Jackson liderará un equipo, capitaneados por Kobe Bryant y acompañados de una magnífica plantilla, venciendo en la primera ronda a los Utah Jazz fácilmente 4-1. Un paso más hacia la gloria. En las semifinales de conferencia se enfrentaron a unos indomables Houston Rockets, jugadores como el increíble Sam Battyar o el mismísimo Tracy McGrady y hambrientos de gloria. Pero el perder no es para estos Lakers. Unas duras batallas que llegaron incluso al séptimo partido, y donde Kobe Bryant saltó por encima de gigantes como Yao Ming. Duras pruebas físicas y peleas monumentales que concedieron a Ron Artes el artilugio de ser uno de los más problemáticos de la NBA. Y es aquí donde entra el nombre de Pau Gasol, donde la fuerza y la furia se concentran en una sola cosa, ganar partidos. Ganan los Lakers, el equipo avanza, y llegamos a las míticas finales de conferencia de la NBA, donde Pau Gasol y Kobe Bryant hicieron una pareja imborrable para convertirse en los auténticos campeones de la conferencia. Derek Fisher, Andrew Bynum y Simon Brown hicieron contraataques de escándalo, llegando incluso a colmar la paciencia de los Denver Nuggets. Pero Kobe Bryant terminaría con un gran trabajo de la temporada y acabar así con la mejor campaña que han tenido los Denver Nuggets en su historia, con una plantilla tan poderosa como el mismísimo Chance y Villas, Carmelo Anthony o el pájaro Anderson. La Marodon definiría el triángulo ofensivo de los Lakers, de cómo el poder llega sin duda a la gloria. El equipo sin duda consiguió elevar su nivel en la cancha liderados por el magnífico juego de Kobe Bryant, y venciendo 4-2 para acceder de nuevo a las finales donde consiguieron estar en lo más alto. Es nuestro momento, esta oportunidad no la podemos dejar escapar. Los Ángeles Lakers llegan a las finales de la NBA. 4 de junio del año 2009, llega el momento de la verdad. Los Ángeles Lakers se enfrentarán a los Orlando Magic, infravalorados como candidatos a las finales de la NBA, debido a que jugaban siempre a la sombra del primer clasificado Cleveland Cavaliers. Pero el equipo de Florida tenía una plantilla de escándalo, y los Lakers debían luchar, derramando cada gota de sudor. Un primer partido en el que Kobe Bryant sacaría a todos los fantasmas de su pasado, enfrentándose a sus miedos, y sabiendo que el 2008 no se podía volver a repetir, no volvería a caer. Esta vez no. Es el momento de sacar lo máximo, donde marcaría 40 puntos y haría 14 asistencias, desquiciando con jugadas de escándalo a un gran Michael Pietrus, Yamir Nelson o Courtney Lee. Es aquí cuando conocemos a la ya mencionada Mamba Mentality. La pasión y el deseo son la mejor fuente de inspiración para un gran Kobe Bryant, que venía de ser el MVP la pasada temporada. Primera victoria y uno a cero en casa, los 15 rebotes del gran Dwight Howard nos sirvieron. Partido número 2. Después de primer la primera batalla 100 a 75, los Orlando Magic se reforzaron, pero Kobe Bryant seguía siendo el mejor. Pau Gasol haría uno de sus mejores encuentros tanto en ataque como en defensa, y Lamar Dom y Trevor Ariza demostrarían que Van Gundy no era rival en la pizarra para sus poderosos ataques. Un descanso y palabras del entrenador que vienen como agua de mayo al equipo, haciendo que Rasa Luis realice su doble trabajo de penetrador y tirador. Realizando 34 puntos, con triples de escándalo, el Staples comienza a sufrir, con un poderoso Dwight Howard, que parecía imparable en la pintura. Llega el último cuarto y palabras de honestidad para el base Derek Fisher, sabiendo que la estrategia sería el punto fuerte de este encuentro. Grandes posteos de Pau Gasol, acompañados con las magníficas jugadas de Lamar Odom, y por un momento, renace el Showtime. Rasa Luis continúa bendecido por el dios del triple, y Kobe Bryant continúa sumando puntos en las estadísticas, los encuentros que a él le gustan, los difíciles y los que hacen que los Orlando Magic sigan disfrutando de un enorme partido. Vemos como un joven Tyron Luu anima a Torquoglu, pero Pau Gasol dejaría claro quiénes son los Lakers. Realizando jugadas con las magníficas existencias de Kobe Bryant, Trevor Ariza, Jordan Farmer y DJ Mbenga, comenzarían a notarse el desgasto físico. Los Orlando Magic seguían luchando por el puesto de la gloria, una magnífica jugada que quería ser leyenda. Los Magic comienzan a estar decaídos, no saben qué sucede, su juego les está perjudicando, pero gracias a la dura estrategia, los de Florida vuelven a estar en el partido. Una épica batalla en el parque, y una última jugada que quedará en el recuerdo legendario, la magnífica lectura y entendimiento de los grandes amigos Kobe Bryant y Pau Gasol. Los Orlando Magic vuelven a perder, pero el tercer partido será en su casa, en su propio terreno. 17.000 espectadores y televisiones del mundo entero verán como los Orlando Magic renacen de sus cenizas, como Dwight Howard hará honor a su nombre con 21 puntos y 14 rebotes. Kobe Bryant intentará hacerse el héroe, pero no será posible, ya que los Orlando Magic vencerían en un ajustadísimo partido 104-108. Continúa la guerra en el partido 4, con unos Orlando Magic diferentes, distintos, su juego no parecía el mismo, con grandes parciales como de 17-25. La defensa comenzó a hacer bien su trabajo, defendiendo a Kobe Bryant y a Pau Gasol, pero aún así, los Lakers se sabían reponer, y ni siquiera un gran Courney Lee podía hacer que los Lakers pararan su deseo de victoria de anillo. Es el momento de la verdad, quinto partido de las finales y 3-1 a favor de los Lakers. Nada motiva más a Kobe Bryant que verse de nuevo con otro anillo en sus dedos. Grandes defensas por parte de Orlando, pero Derek Fischer se punta el campeonato cada vez más, otro triple y otro momento para soñar. El juego estaba reñido, e incluso parecía que Orlando estaba dispuesto a dar pelea en el comienzo, pero un letal parcial de 16-0 en el segundo periodo, cambió todos los parámetros para callar a un estadio que tuvo que ver como la cancha terminaba plagada de gente de la prensa, familiares de jugadores y personal del equipo celebrando con alegría el triunfo de la plantilla de Phil Jackson. El gran astro angelino Kobe Bryant comandó al equipo en la ofensiva para lograr ni más ni menos que 30 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 4 tapones, y hacerse en un futuro no muy lejano, con su cuarto anillo como profesional y su primero sin estar bajo la sombra del gran Shaquille O'Neal. Todo estaba concluido, últimos segundos finales, y comenzó la alegría y el clamor de la victoria. Como dijo Kobe Bryant, no importa lo que pasó y todo lo que sufrimos para este momento, ahora llegamos al único lugar merecido, que no es otro que el podio absoluto. Kobe Bryant se consagraría como el MVP de las finales, el décimo anillo para el gran Phil Jackson, y el primero en la cuenta para el español Pau Gasol, un equipo que se convirtió en arrasador, en contundente y en campeón. Los Ángeles Lakers volvían a tener un anillo en sus manos. Y el regreso de una dinastía, que tantos años había quedado en silencio, y con este vídeo demostramos en la magia del básquet, que los sueños se hacen realidad.